¿Cómo podemos elegir a nuestros representantes? Votando, a sorteo, para votar tenemos que saber a quién queremos votar. ¿De vosotros quién quisiera ser representantes? Desde que CEAP se puso en contacto con nosotros, dejamos toda la programación que llevábamos trabajando y nos dedicamos a trabajar el proceso en cuerpo y alma, aproximadamente unos cuatro meses. Si alguien quiere que José Manuel sea vuestro representante, echáis vuestra caja pequeña en la caja grande. El trabajo ha sido un poco complicado porque el tema era un poco difícil para ellos, pero bueno, nos hemos basado en experiencias de ellos del día a día y que fueran funcionales y sobre todo que ellos habían vivido o que conocían. Entonces a partir de ahí empezamos ya a profundizar un poco más. Y bueno, también apoyándonos en toda nuestra trayectoria en los grupos de autogestores, que nos ha ayudado bastante a llevar este proceso. Ahora votamos a Inés. Los que hayan pensado que Inés tiene que ser la representante, echáis el voto. Los apoyos que hemos utilizado han sido pictogramas, luego hemos hecho también muchas dinámicas, por ejemplo, una votación, pues hemos recreado esa votación y luego hemos hecho murales con fotos del centro, según qué preguntas, que íbamos trabajando y luego pues en sus experiencias y en su opinión, el hablar todos y la puesta en común. Si queréis ahora, hacemos el sorteo. El hablar de algo que no conoces o que no has vivido es difícil y complicado. Y bueno, sobre todo también la dificultad del tiempo. Nosotros, por las características de nuestro colectivo, necesitan más tiempo el trabajar los temas. Entonces, bueno, pues hemos hecho más sesiones de las normales en el centro para poder asentar bien esos conocimientos y cada vez que nos juntábamos, bueno, pues recordar la sesión anterior, ver dudas que tenían y empezar un poquito de cero. Y entonces, bueno, el tiempo es importante porque tampoco es un problema, ¿no? Ni es una dificultad, sino que es una característica de nuestro colectivo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. Nosotros elegimos al presentante. Votando por sorteo. Con manera voluntaria. Nos reunimos en grupo. Elegimos al presentante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!